¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Zenifrontub y tuve calidad-precio Y hoy vamos a reaccionar La katana es medio desmitificando la katana Y si, ya vi el video del machete, ya vi la comparativa Sé que debería haber visto este video primero Pero el primer video que vi de Far Cry fue el del machete Ya no se puede hacer más nada Y bueno, sin más que decir Ah, por cierto, os quiero proponer un reto Cuando llegan los mil suscriptores A los mil suscriptores Voy a intentar forjar un mi propio cuchillo Y voy a subir el video Así que suscríbanse para llegar a esos mil suscriptores fácilmente Y sin más que decir, nos vemos ¿Eso está en el mirache? Ah bueno, vamos a ponerlo aquí El cual, en el campo de batalla Era una completa bestia capaz de sembrar el terror en el corazón de sus enemigos Era un recaudador de impuestos ¿Pero qué tan cierto es todo esto? Tengo un par de preguntas ¿Crees que la katana es una de las mejores armas? ¿O la mejor espada? Según vos, un samurái Mira, la katana en mi parecer Está en el top 10 de las mejores armas Pero no está en el top 5 A mi parecer está en el top 10 Pero en el top 5 no El machete sí está en el top 5 De las mejores armas cuerpo a cuerpo De tipo espada, por decirlo de una manera ¿Es la cúspide de las élites militares? ¿Y qué pasaría en un enfrentamiento Entre un caballero occidental Contra un samurái japonés? Todas esas preguntas serán respondidas a lo largo de este video Por mientras, déjame tus respuestas en los comentarios Ahora, antes de desmitificar la katana Empecemos repasando un poco ¿Qué es una katana? Creo que ya todos damos por sentado Lo que es un sable Un sable de origen japonés Curvo de un solo filo Aunque bueno, creo que esta definición Encaja con absolutamente todos los sables Aparte del origen japonés ¿Qué hace que una katana se diferencie de otros alfanges? Bueno, las katanas son la evolución De unas espadas rectas de un solo filo Llamadas chokuto Estas armas tenían el problema de ser muy quebradiza Y por lo tanto se comenzó a implementar El templado con arcilla Esta técnica provocaba que al enfriarse La hoja adquiriera esa curva tan distintiva Naciendo así, los sables tachi Los cuales eran usados por la caballería Tras lo cual y después de algunos años Se llegaría a la katana De menor curvatura y tamaño que su antecesora De hecho, es normal que muchas personas Confundan los distintos tipos de sables japoneses Diciéndoles a todos katana Pero yo me voy a referir particularmente A la que tiene las siguientes características ¿Cuál es? Sutilmente curvada De peso alrededor de un kilogramo Longitud de alrededor de un metro Y hoja entre 60 y 73 centímetros Ahora sí, vamos a empezar a desmitificar La katana Vamos a ver No es mala arma Pero no es la arma Más Ya vimos que el machete le gana Siempre en el anime representan Como el espadachín blan de la katana Con tal rapidez que es capaz de dejar A los enemigos divididos a la mitad Sin que se den cuenta Cuando pregunté acerca de la katana En mi discord y en la comunidad Muchas personas me dijeron Que era un arma ligera Y de hecho Este tema del peso Me molesta particularmente Porque cuando estaba hablando Con un ignorante Por no decirle idiota Este me dijo Que las katanas Eran mejores que las espadas europeas Porque no era eficiente Llegar kilos y kilos al combate Y ahí fue cuando yo amablemente Le respondí ¡Kilos y kilos de qué? Vamos a ver ¿Por qué un pedazo de acero De un volumen similar A otro pedazo de acero Tendría un peso significativamente diferente? Bueno La diferencia de densidad Es obvia La espada europea es más densa Pero Si tiene Pero como Para ese momento La diferencia Este ¿Cómo se llama? La tendología No permitía hacer un acero Muy tenso Entonces la diferencia No sería mucha Pero el tema de la velocidad No queda solamente ahí Y ahora Voy a hacer la primera comparación Entre la espada Lonesworth europea Y la katana Que por cierto Aunque etimológicamente Este mal Voy a referirme A la Lonesworth Como espada europea Solamente por practicidad Vamos a ver Lo cierto es que Ambas armas Pesan más o menos un kilo Aunque si es verdad Que una Lonesworth Podía llegar a pesar más Debido a que solían ser Más largas Pero De hecho Y para más ironía La katana Pese a tener Un peso similar A la bastarda Esta se siente más pesada Y esto sucede Porque la katana Tiene su punto de balance Hacia la hoja Mientras que Por otro lado La europea Tiene su punto de balance Hacia la mano Y esto tiene sentido Debido a que la katana Es un arma de corte Y por lo tanto Es normal Que su peso Apuñalar Pero hablaremos De esto más adelante Lo que tenés que saber Por ahora Es que sostener Una katana Se siente más Como un garrote Que es como una grasa La espada japonesa De hecho Esto del peso Lo podés comprobar Simplemente agarrar Una escoba De ambos extremos Vas a notar Que agarrarla Por el cepillo Se siente muchísimo Más fácil Que si la agarras Por la parte contraria El tema acá Es que la espada europea Tiene una ventaja De agilidad Sobre la katana Y ese es El pomo Tomar un arma Del pomo Te permite realizar Movimientos De manera libre Y muy rápida Ya sea para Asestar cortes Si pero También hay un dato Que en la espada europea La punta Y la mitad Del filo Era lo que estaba afilado O inclusive menos Porque la idea Era hacer cortes Con esta área No todo estaba afilado Sino que estaba afilado Hasta aquí O este pedazo Nada más Y también Era porque la idea Es que la gente La agarraba por aquí Para usar el mango Como un martillo Para demoler las armaduras Eso es lo que Causaba también Que fuera Más efectivo Hay varias Ilustraciones Que demuestran Como usaban esta parte Para golpear el casco O hombro O brazos Y no tienes que cortarlo Simplemente le fracturas El brazo al tipo Y ya Cortes O apuñaladas Mientras que la katana Está mucho más limitada A técnicas de barridos Y de hecho Si aún te quedan dudas Hay varias demostraciones Del punto de balance De ambas armas En Youtube Para que compruebes Que efectivamente La katana desbalanceada Y ligera No tiene nada Esta es otra cosa Muy anime En el que el samurai Desembaina su espada Y cercena varios cuerpos A la vez de un solo tajo Para empezar ¿Qué es el filo? El filo Es la vista aguda De un instrumento cortante ¿Y qué significa esto? Que yo Literalmente Puedo tomar un pedazo De carne Y afilarlo Al corte Y ni siquiera Tengo que demostrarlo Hay todo un canal Entero Especializado En la creación De cuchillos Con literalmente Cualquier cosa Chocolate Pan Lo que se te ocurra Si es cierto Que la katana Era usada por ejecutores Cercerando cuerpos Para probar el filo No obstante Desde la época de bronce Existían espadas Que ya eran capaces De desmembrar Decapitar Y destripar A sus oponentes Y un ejemplo de esto Era el cat Una espada corta Que orilló a los romanos A reforzar El borde De sus escudos Con hierro Solo piensen En el daño Que podían causar Estas cosas De un golpe directo Y eso Que estas espadas Estaban hechas de hierro Y también creo Que es importante Hablar de la curvatura De la katana Se cree popularmente Que la katana Tiene mejor capacidad De corte Gracias a su curvatura Lo cierto Es que la katana Tiene una curvatura Muy ligera Como para que esta Le diese una enorme ventaja Respecto a la espada europea Porque si Así como había Loneswork Diseñadas para penetrar También había algunas Que estaban enfocadas Al corte El sentido De curvar un arma Es hacer que la zona Donde se aplica la presión Sea más pequeña Y por lo tanto Penetre mejor Un concepto físico Básico Que se usa también En las lanzas Y en este sentido Hay armas Con más curvatura Y más en la hoja Que cortan mucho mejor Que la katana Ya vimos el ejemplo De la falcata Pero un ejemplo Más contemporáneo A la katana Sería la cimitarra Bueno Realmente la cimitarra No es un arma Sino que es un conjunto De armas Pero tienen todas Muchísima curvatura Así que se entiende El ejemplo Y ahora si Pasemos al siguiente tema Que uff Uff Es bastante denso Uff Uff No es tan dura Pero obviamente no son Normalmente vemos Como la katana Es utilizada Para parar balas Y desviar otras espadas Incluso La usan para cortar A través de materiales duros Obviamente Tu katana De 5 pesos Comprada en el chino No va a parar balas Pero acaso la katana Es tan durable Como la pintan Para eso tenemos que saber Cómo se forja El truco Puedo poner el video Al revés para esto Docena de pliegues A un número superior Generan más de 5000 capas Individuales Por cada centímetro De acero Y son esas capas Las que producen Un patrón llamado Yijada Muchas personas creen Que la técnica De plegar el acero Sobre sí mismo 20 veces Hace que la espada Tenga más fuerza En realidad Esto se hacía Porque el acero Con el que los herreros japoneses Tenían que trabajar Era de muy mala calidad Lo que provocaba Que tuvieran que usar Esta Una de las cosas Para mejorar el filo De un arma Es aumentar La densidad Y la resistencia Técnica Para que las impurezas Quedasen destruidas Alrededor de la hoja Y no se acumularan En un solo punto crítico Además Con esta técnica Se podían eliminar Algunas impurezas Pero no Hacer un hojaldre de acero No va a hacer que la espada Gane más 10 en dureza Pero ahora ¿Por qué el acero De los japoneses Era tan malo? Los nipones Obtenían su acero De un horno tatara Que aunque parezca Algo muy elaborado Esto simplemente Un horno bajo De eso que usaban Incluso antes De la edad media Y dejaba como resultado Un bloque de metal Del cual tenían que extraer Las mejores partes Para dedicarlo A una katana Aunque el proceso Eliminaba algunas De las impurezas Era incapaz De alcanzar La temperatura necesaria Para licuar el hierro Vamos a estar claros Las mejores katanas Que se han fabricado Se han fabricado Con acero moderno No es lamentable Pero es así Porque el acero moderno Es el que le has dado La mayor resistencia actual Para hacer de esas armas Tan duras Como nos hacen ver ahora Pero es porque El acero moderno Es de mejor calidad Y por mucho De tal forma Que el carbono Se metiera Uniformemente Entre el hierro Y quedara un acero De buena calidad Se supone Que el acero De Tamagane Debía contener Alrededor de 1% de carbono Sin embargo Debido a que Es muy difícil Evaluar la calidad Del acero A ojo Este metal tradicional Normalmente contenía Desde un 3% A un 4% De carbono Lo que da lugar A espadas muy frágiles Por otro lado En Asia Europa Habían inventado El acero en crisol Este proceso Podía eliminar Las impurezas Agregando cristal Y permitiendo Que éstas flotaran A la superficie del acero Purifican así El hierro Y además Se podía destruir El carbono De manera mucho Más uniforme Sobre este bloque Creando un acero De mejor calidad Y mucho más superior Al acero Tamagane Del cual los japoneses Se gestaban Obviamente Esta técnica No estaba en todo El punto de esta sección Era para demostrar Que el acero No es tan bueno A pesar de todo El esfuerzo Involucrado en los terrenos De hecho El hierro Con el que Trabajaban Ya era de por sí De bastante mal Acálicado Bueno es verdad Pero existía nada media Y también Habían desarrollado Las ferrerías Que permitían Consolidar el acero De una manera Mucho más fácil Y eficiente Para que además Los herreros Pueden ser Ya ¿Qué dice aquí? Que no leí También Habían desarrollado Las ferrerías Que permitían Consolidar El acero De una manera Nota Nota Lo de atrás De una ferrería Hidráulica Y está No apreciaron Hasta el siglo Siglo 12 Y siglo 13 Aún así Están viendo El rango De la edad media Bueno es cierto La edad media Fue desde que se cayó Roma Hasta el año 1500 Ya va Sí 1500 1499 1498 Por ahí Que sea mucho más fácil Y eficiente Para que además Los herreros Pueden trabajar Con lingotes Y no tuviesen que andar Forjando con pedacitos De metal Así como los japoneses Lo tenían que hacer Ok recimiento Los japoneses Tenían que calentar el hierro Por un montón de horas Romper este enorme Pedazo de metal Con muchísimas impurezas Buscar las mejores partes Y luego Dividir un pedacito Más pequeño Para que se pueda forjar Una espada Y todo ese laburo ¿Para qué? Para que al final Muchas impurezas Un acero rico En carbono Y el templado deficiente Daba lugar A que las katanas Fuesen muy duras Pero frágiles Y aunque las katanas Tuvieran una base De acero bajo en carbono Y más elástica Para resistir los impactos La hoja Siguía siendo muy dura Y muy frágil Por otro lado Las espadas europeas Mucho más flexibles Eran capaces De resistir Una gran cantidad de estrés Y algunas de ellas Iban mucho más allá Tengo que decir Que varios de los problemas Estructurales De la katana Pueden ser resueltos Simplemente Con herrería moderna Acá pueden ver Perfectamente Cómo la katana Se flexiona Una katana tradicional Evidentemente No puede hacer esto Debido a su dereza Y de nuevo Yo estoy hablando De la katana tradicional La que se volvió leyenda Ahora Esta parte fue un poco densa Porque tuve que hablar De temas De proceso de forjado Y metalurgia Así que te dejo Este video Que te lo resume Esta porquería Se va a romper Ahora A este punto Seguramente estarás pensando Que la katana Es completamente inútil El problema Es que muchas personas Piensan que la katana Es un arma de guerra Si un samurai Se hubiera lanzado A una pelea campal Con la katana En mano Lo más posible Es que hubiese terminado así Realmente la función De la katana Era de defensa personal Para desembainarse rápido En caso de una teque sorpresa Y en ese sentido Tenemos armas Que cumplen esta función Muchísimo mejor Y una cosa que dice la gente Es que la katana Es un buen arma Pero requiere precisión Y mucho entrenamiento Si hay una razón Por la que el AK-47 Fue una de las armas Más usadas Hace algunas décadas Es porque Este niño Podió usarla Si La katana Corta Y lo hace bien Pero hay armas Que lo hacen mejor Pero si querés Un arma realmente flexible Y versátil Tené la Lonsworth De toda la vida Podés usarla Para mantener distancia A corta distancia Agarrándola desde el filo Con un escudo A una mano A dos manos Incluso la podés agarrar Esta es la que le había dicho Que esto se usa así Es para demoler Bueno Para romperte los huesos Para que la armadura No valga Desde el filo Con ambas manos Y usarla como si fuera un mazo En serio Esta técnica Era real Y efectiva contra la armadura En una pelea real El enemigo Se te va a tirar encima Y vas a tener que usar Otras técnicas Que no sean simplemente Barridos Y si querés un arma Que sea buena En un 1 vs 1 También hay armas Que literalmente Solo se pueden usar En ese contexto Sí, la verdad Sí, la verdad es que la katana Realmente no destaca En ningún campo Que debería destacar Pero Un 1 vs 1 También hay armas Que literalmente Solo se pueden usar En ese contexto Esta es el arma Para ganar El 1 vs 1 Sí, la verdad es que la katana Realmente no destaca En ningún campo Que debería destacar Pero Qué bien se ve el cibor africano Peleando contra el pibe brasileño ¿No? Es bastante triste Que un arma tan romantizado Durante tantos años Y el símbolo De una cultura Haya terminado siendo Tan mediocre Pero si es algo Si vamos a destruir La percepción De una cultura Vamos a hacerlo bien Vamos a verlo bien ¿Qué pasó a ti? Samurai significa El que sirve Más concretamente Sirvían a los nobles Y al emperador La figura del samurai Inició siendo Un cobrador de impuestos Sí, eso ya lo sabía Literalmente eran La FIP de la época Y en los siglos posteriores Adquirió Una serie de funciones militares Convirtiéndose En un homólogo De los caballeros Sirviendo a los nobles Y teniendo sirvientes Bajo su poder El momento en el que Más se fortalecieron Los samurái Fue cuando se estableció Un gobierno de carácter militar En Japón Uno de los papeles Donde más destacó El samurái Fue comer esquero a caballo Durante los periodos Kamakura Y Muromachi Pero nuevamente La función de este mismo Fueron cambiando A lo largo de la historia japonesa Así que Para el periodo Sengoku Esto no era tan así Lo que quiero que les quede claro Es que los samuráis No usaban la katana Con la frecuencia que se cree Si a un samurái Le tocaba pelear cuerpo a cuerpo Lo más posible Es que usar A la lanza shari Ah si Los samuráis también usan Un arma de fuego Arcabuces Pistora de mecha E incluso una especie De mortero de mano Otra cosa que muchos creen Es que los samuráis Tenían este código de honor Conocido como el bullido Realmente Este código Se lo pasaban un poco Por las bolas Los samuráis Eran una clase Elitista Y clasista Que no solamente Querían mantener Y mejorar Sus privilegios Sino que además Pisoteaban A las clases inferiores Llegando a asesinar A las personas Que les faltasen El respeto A ellos O al emperador Obviamente Según lo que el samurái Interpretara Por falta de respeto Y sobre eso Que los samuráis Eran leales A cada pedazo Solamente viendo La cantidad de traiciones Que ocurrieron Durante el periodo Sengoku Llegaron también A usar bastantes Trucos sucios En los que se incluyen Cosas como Ataque sorpresa O quemar O quemar todo un bosque Para matar A un grupo De monjes Atrincherados Y ordenar Que cada mujer Hombre O niño Que salga del monasterio Sea asesinado Esa orden La dio de hecho Oda Nobunaga Creo que ahora Empieza a entender Por qué siempre Lo representan Como un villano Por cierto Si te preguntás Acerca de los caballeros europeos Y ese código caballeresco Tan romantizado Se lo pasan bastante Por el forro de la armadura Algo a favor Que tengo que decir Acerca de los samuráis Es sobre la armadura Muchas personas creen Que la armadura De los samuráis Estaba prácticamente Hecha de papel Y que no tenía metal Y basado en este mito Eso les daba Mucha agilidad La armadura de samuráis Es verdad que era simple Pero estaba hecha De escamas de hierro Y o cuero Y también Portaban una coraza El Do Que estaba hecha de acero Aunque Obviamente Eran primitivas En comparación A una armadura de placas Con cota de malla En fin En años posteriores Y al tener un poco Más de contacto Con el exterior Estos lograron desarrollar Armaduras Que podían tanquear Las balas De las armas de fuego Claro Obviamente Estoy hablando De la potencia Y calibre Que tenían en Japón No serían capaces De resistir Las armas de fuego Más potentes Que ya tenían En Europa Y ahora Después de tanto relleno Me gustaría desmentir algo Y es que los samuráis Son los guerreros Mejor entrenados Y con las mejores tácticas Realmente Esta afirmación No tiene mucho sentido Y viene de la creencia De que los japoneses Se la reviven Lo cierto Es que muchos caballeros De la edad media Eran soldados ascendidos Pero otros Eran provenientes De una casta Y eso significa Que a muchos caballeros Medievales Se los entrenaba Desde niños Para su oficio Pero incluso Aunque los caballeros Y los samuráis Estuviesen el mismo entrenamiento Mientras que la mayor parte De las guerras japonesas Se deliberaron Contra japoneses Usando tácticas japonesas Un caballero medieval No solo habrá luchado Contra europeos Sino también Contra tácticas De medio oriente Y Asia Lo que importa ahora Es que los japoneses Durante siglos No solamente Fueron cerrados de mente Sino que literalmente El país estaba cerrado Si te ibas del país No podías volver Para que no contaminaras Japón Con tus ideas progresistas Bueno Vamos a estar claro Recuerda que los españoles Junto con unos Trasaqueños Y unos negros Vencieron a unos Samuráis japoneses En Filipinas En los combates De Cagayan No me creen Busquen los combates De Cagayan Para que vean Y tus religiones Paganas Como el sucio cristianismo Puaj Al final Su mismo hermetismo Y sentimiento De superioridad Le jugó en contra Cuando tuvieron que Besarle los pies A occidente Más concretamente A los estados unidos Y como último Trago agrio Sasaki Kojiro Portador de una nodachi La cual es grimida Con una agilidad Increíble Fue vencido por Musashi Portando La mejor Arma Que alguna vez La humanidad Haya forjado Un palo Un palo Un palo Un palo Espero que te haya gustado el video Recuerda suscribirte Y dejar la campana activada Un fuerte saludo A los miembros del canal Mate y Walter Y recorda Que su boca también Bueno amigos Este video fue interesante Lamentablemente Lo vi después de ver El del machete Pero bueno Que más se puede esperar Y sin más que decir Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos Un palo Tonto Un palo